Vamos a empezar, sí, por fin, por fin, por fin, dinero real, live trading, cuenta en vivo, en directo, en vivo y en directo, voy a compartir esto porque además estamos en un momento muy importante, voy a compartir esto para que vaya entrando la gente y vamos al mercado ya, porque el día está, está interesante, ¿vale? Esperad un momentito que lo voy a compartir, por favor, los chicos y chicas que os guste este espacio, este tiempo, este momento que vamos a tener aquí, esta información que yo comparto, pues oye, os agradecería mucho si compartís esto en vuestra biografía, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso ni nada, como siempre. Vale, pues ya está publicado esto y antes de nada, lo que voy a hacer, como siempre, antes de saludar a mis traders, es leer el aviso legal y de riesgo, más que nada, porque operar contratos por diferencias o forex o cualquier tipo de instrumento, es especulativo y es de alto riesgo, para el que no lo sepa, breaking news, y no es adecuado para todos los miembros del público en general, es adecuado sólo para aquellos inversores que comprendan y estén dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados, ¿vale? Jurídicos, legales, de impuestos, etcétera, ¿vale? Hay que comprender y estar dispuestos a asumir eso. La información aquí presentada hoy no es ni una recomendación de inversión, ni asesoramiento financiero, ni son señales de trading, ni nada de nada, ¿de acuerdo? Es simplemente mi propia cuenta, mi propia operativa, mi propia manera de ver el mercado. Si veo alguna cosa, alguna oportunidad, voy a meterle a la operación, pero no hay que hacer nada. Dicho esto, voy a saludar a la gente rápidamente, a mis traders, que ya están aquí, mis queridos traders. Bueno, cuánta gente, fantástico. Eso es. Julio, Luis, Javi, José, César, Walter, Juan, JC. Un saludo, JC, hacía tiempo que no te veía. Javi, Charlie, grupo, a meterle pasta al mercado. Dice Javi, hola, Marta, Walter, Julio, hola, buenos días, desde Perú. Dice Julio, buenos días, hola, Marta, Marcos, José Luis. Buenos días, buenos días, buenas tardes a todos. ¡Bienvenidos! Vale, pues sin más dilación. ¿Pude mantener mi corto en Europown? Pues felicidades, ahora ya sabemos que tu corto en Europown ha sido fantástico, ¿no? Ya lo sabemos. Buenas tardes, Santiago, dice. Buenas tardes, traders. Ya sabemos que tu corto, José, ha sido muy bueno, ¿no? Está siendo un buen corto, imagino, ¿no? José, me alegro mucho. Vale, ha habido noticias de tipos a la una de la libra, a la una hora española. No sé si alguien le ha pillado a contrapié, espero que no, y si ha sido a contrapié que hubierais tenido el menor riesgo posible y hayáis cerrado y no estéis luchando contra ese momentum alcista de la libra. Y yo os voy a explicar. Ahora miramos todo lo que me digáis, vamos mirando pares. Yo solo tengo una operación. A ver si sabe alguien qué operación tengo, ¿vale? Buenos días, Eduard. Euro, si ahora lo miro. Dice Javi, ¿puedo asegurar que tienes un corto en el Fibo? Ja, 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 ja. Bueno, bueno, bueno. Es posible, pero... No sé yo, ¿eh? Tengo una operación en libra dólar. Javi dice que puede asegurar que tengo un corto en el Fibo, pero no estoy tan seguro, amigo mío. Vamos a 15 minutos. ¿Alguien más puede saber qué operación tengo yo aquí? Que alguien me lo diga, por favor. Javi, inténtalo de nuevo. ¿Estás seguro de que es un corto lo que tengo en el Fibo? Tengo una operación en el Fibo, pero ¿estás seguro de que es un corto, amigo mío, Javi? Dice, Walter Carlos, ¿tienes alguna información de lo que está pasando en la cuenta TICMIL de Seychelles? Hace tres semanas, tres días, no entiendo. Están en mantenimiento. Y si tienes info de primera mano, gracias. Me lo dices y ahora mismo me lo apunto y les contacto. ¿Vale, Walter? Me lo apunto. Javi, ¿qué pasa, Javi? ¿Que me dices que tengo un corto? No pasa nada, está correcto, ¿vale? Javi, es muy respetable. Hay un Fibonacci aquí, pero este Fibonacci va a ser un Fibo de salida, no va a ser un Fibo de entrada. Largo, dice José. Efectivamente, tengo un largo, Javi, lo siento, pero estoy comprado. He comprado en el 382, en el Fibonacci. Después del impulso, he hecho el retroceso y he entrado dentro. No voy a luchar esa noticia, Javi. ¿De acuerdo? Ahora está la resistencia del Fibo, que sí que ha dado unos 50 puntos de bajada, pero yo estoy largo en el 382. Esto es para un dólar. He comprado poco, la verdad que puse la orden y me fui a comer, y no tengo ningún problema. ¿Vale? Lo mantengo. ¿Lo mantienes, Javi? No, lo siento. Lo siento, Javi, no. Pero, oye, bien visto, ¿eh? Bien visto, bien visto. No está mal. De todas formas, incluso yo si rompe este Fibo, lo que voy a hacer es poner un Buy Stop encima. Lo voy a dejar puesto ya. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir añadiendo posiciones a favor del momentum y de la tendencia del día, que es alcista para la libra inglesa, con un stop loss de 20-30 pips. Yo ahora mismo ya voy a proteger mi entrada aquí abajo. Ahora explico la entrada. ¿Vale? Entonces, pues estoy largo, Javi. Pero bueno, bien visto, ¿vale? Bien intentado. Obviamente que este Fibo bajista, y te puedo asegurar que tienes corto, este Fibo bajista es importante y es donde se ha detenido el rally. Es donde se ha detenido el rally de la libra de la noticia. Pero como el momentum, la velocidad, el desequilibrio, Javi, sobre todo para ti, para que sepas por qué no he vendido, que aún así daba una bajada de 50 puntos muy buena, daba una bajada muy buena de 50 pips, ¿vale? Fijaros, también era un corto, pero no estaba yo por la labor, no estaba delante, me tenía que ir a comer. Digo, bueno, no estoy por la labor. Se puede hacer. Se pudo hacer. Meter un corto en el Fibo grande, es un Fibo grande en diario H4, 4 horas de un impulso bajista fuerte. Meter un mini corto después de la noticia y esperar a que reteste el 382 para ponerse luego largo. Y es efectivamente lo que ha pasado en 5 minutos, libra dólar. Yo he metido un largo para un dólar, una buy limit en el 382. Máxima pérdida 10 pips y ahora voy ya a más 50 pips. Y ahora me acaba de activar otro buy stop, acabo de comprar más en el Fibo. Estoy apostando, estoy haciendo lo contrario que tú has dicho, Javi. Estoy apostando a que lo va a romper el Fibo. Ya estoy comprado, acabo de comprar otros 0,20. Me está dando 90 euros en la primera compra y 1 euro en la segunda compra. Ya está en verde. Si os dais cuenta, vamos a esperar a ver qué pasa, porque hasta que no se cierre ese aire, voy 55 pips en la primera operación y 1 pip en la segunda operación que acabo de entrar. Así, tal cual, nada más empezar. ¿Vale? Esto es la operación que tengo ahora mismo. Las dos operaciones de compra en libra dólar. Punto. ¿Vale? Alejandro Gaspar dice, good afternoon, desde Madrid. Eso es energía, Alejandro. Muy bien. No sé si me escribiste antes, creo que fuiste tú. Luego te contesto, caballero. ¿Vale? Gracias por el correo. Creo que fuiste tú. Dice José, tenía la misma, pero me salí. ¿Qué tenías? ¿La compra aquí en la libra, en el 382? ¿Y por qué te saliste, amigo mío? Vale. Voy a mirar un poco las cosas, mientras tanto, de que me habéis comentado. Pero antes os enseño el control panel un momento, para intentar sacar algo de información del control panel. El panel de control, que ya sabéis que aunque no lo puedo compartir el programa con vosotros. Vale, Alex. Pues gracias, Alejandro, que lo he visto. Gracias. Luego te contesto. Gracias por el correo. ¿Vale? El panel de control, que no puedo compartir, pero sí que puedo enseñar. O sea, no puedo compartir el programa, pero sí puedo enseñarlo. Y aquí en el panel de control podemos ver algunas cosas interesantes. Como que la libra está verde contra todos los pares. Por lo tanto, Javi, esto va por ti también. Bueno, por todos. ¿Vale? No tengo nada contra Javi, ni nada. Pero simplemente que se ve que la libra, ¿no veis que está aquí en alcista? Esta zona pone day change en este cuadrado, en la tercera columna. Lleva 180 puntos contra el australiano, 160 contra el canadiense, 200 contra el yen. ¿Cómo voy yo a vender esa fortaleza en un día de hoy? Esa fortaleza no va a cambiar en 5 minutos. Fijaros, pound yen. Lo mismo que hice en el par del pound dólar, se podía hacer exactamente lo mismo en el resto de pares. ¿Y cuál hubiera sido el resultado? Un resultado fantástico. Obviamente estoy hablando a toro pasado, pero era una entrada de libro. Porque hay un desequilibrio con noticias. Evitáis operar la noticia. Estas son de las mejores operaciones. Evitáis operar la noticia en ese momento, que puede salir. Para cualquier lado. Y luego, una vez que ya ha salido y el polvo se ha aclarado, y ya las cosas están más claras, y sabéis que la fortaleza es alcista, pues intentáis coger un descuento a favor de esa fortaleza, esperando que como poco haga un test del máximo que marcó en la noticia. ¿Vale? Espero que eso haya quedado un poco claro de por qué yo no he cogido ese corto ahí. ¿De acuerdo? Importante. Entonces, si volvemos a los pares que me habéis dicho, porque me habéis dicho algún otro par antes. Euro Ossi. Vamos a mirar Euro Ossi un momento. Pero viendo el panel de control un momentito, podemos observar que el euro está un poquito rojo el día, excepto contra el yen, que está bastante débil, y contra el dólar, que está un poco plano. Entonces ya sabemos que el yen está muy débil hoy, y queremos vender yenes, favorece yen. El australiano está mezcla también. Pierde contra algunos y gana contra otros. Entonces podríamos decir que hoy, la sesión de hoy, el dólar está fuerte, y la libra está fuerte. El euro estaba débil, y el australiano estaba débil también. ¿Vale? Los índices, ¿cómo están? Los índices están en rojo todos. Bueno, excepto el índice de Japón, ¿vale? Pero están... Bueno, estoy viendo que el... Espera, vamos a ver Estados Unidos un momento. Porque Estados Unidos está empezando un poquito en verde a levantarse, todavía es pronto, son las 8 y 20 en Estados Unidos, en la costa este, y todavía está empezando a despertarse. A ver qué pasa hoy. ¿Puede dar alguna operación interesante aquí? ¿Vale? Atención, en el 382 del Fibo aquí. Ya ha dado un pequeño respeto. Esto es el SP500 en una hora, y ha respetado el 2653 un poquito. ¿Vale? Dice José Carlos, también entré en el buy de pound dólar. Entré en el precio 3897. Pues entraste muy bien entonces, mucho antes. 3897, estoy largo, pienso que llegará al 4031. Muy bien, muy bien, José Luis, buena operación. Felicidades. Hola Pepe, bienvenido. Vale, pues ahí está, la libra. Hola Natalia, bienvenida, buen día, welcome. Estaba diciendo a nuestros compañeros, amigos y amigas traders, que la única operación que yo mantengo ahora es un largo en pound dólar, en el retest de este Fibo, voy a limpiar un poco para que se aclare, de acuerdo, ha salido la noticia, uno de mis trades favoritos, no sé si te gustará, pero a mí este tipo de operaciones sí me gusta, en el cual había un Fibo bajista, que es justo donde se ha detenido, que dio un retroceso interesante, bajó a 5 minutos después de la noticia, pero después de la noticia, este impulso alcista y este desequilibrio identificado aquí, pues a mí me incita, me da una razón buena para comprar en el 382, y esa ha sido la operación, que puse una buy limit, se activó, no la pude hacer en directo, porque salió la noticia a la una, y ahora ese mismo Fibonacci que dio ese respeto, que se respetó a la baja, yo acabo de comprar un breakout alcista, es otra manera muy buena de usar Fibonacci de una manera original, cuando ves que no va a funcionar, pues apuestas a que lo va a romper. Esta es larga, está largo también, Natalia ha comprado libras, y eso está muy bien, porque como he dicho antes en el control panel, que lo hemos visto, la libra está fuerte contra todos los pares, contra todos, contra todos, sobre todo contra el yen, que ha subido 200 pips, y contra el kiwi, eso es fantástico, hay que comprar fortaleza, así que bien elegido Natalia, buenas operaciones. Muy bien, dice Javi, yo cogí cuando toco el Fibonacci a la baja, luego salí ahorita, metí otro corto, cuando tocó de nuevo el Fibonacci a ahorita, voy unos cuantos pips en pérdida, pips, pero no importa, la ganancia que tuve será más grande que la pérdida, si me toca stop loss ahorita con la subida. Vale Javi, solo decirte que vas contra momentum, o sea, vas contra la velocidad, vas contra la fuerza alcista, entonces ten cuidado, pon un stop loss pequeño, no arriesgues mucho, porque la libra es que está fuerte contra todo. Entonces, compañero, te recomiendo que controles tu riesgo, no pasa nada, es tu operación, y debes de ser fiel a ella, porque es tu operativa, no la vas a cambiar por nadie, ni por nada, pero el mercado nos está indicando fortaleza de la libra, ¿vale? Entonces hay que mantener un poquito de, simplemente, cuidado. Igual que yo no he metido mucho lotaje tampoco a la compra, no he metido demasiado riesgo infinito, porque sé que puede ir en mi contra, pero como está tan fuerte, pues enseguida te da beneficio. Son estos días que, fíjate, he comprado el breakout aquí, y ya enseguida, pues está dando un beneficio, ¿no? Entonces este tipo de price action, pues cuando haces una compra y se pone a tu favor, te está confirmando que hay potencia. César dice, gracias por todo, gracias a ti, César, por estar aquí. Buen día, Ignacio. Si os gusta, solo puedo pedir que compartáis esto. ¿Qué más? Pound Gen, lo mismo, se podría comprar una rotura, ahora también un breakout, todos los pares de libra se podría hacer compra, pero está un poco sobreextendido y quiero intentar buscar alguna otra cosa. A ver si hay algún otro par. ¿Quién fue que también que tenía un corto...? José, José Rafael, sí, que tenía corto de libra. Pues aquí lo mismo. Fijaros, otra vez la misma entrada, todo el rato. Momentum bajista, hace un retest del 382, y ahí os podéis poner cortos al PIB, ¿vale? O sea, a ver, hoy es el típico día que el mercado está, pues eso, que le pides lo que quieras y él te lo da. No lo que quieras, pero que te da una buena noticia, una buena confirmación y demás. ¿Alguien me ha dicho euro? Sí, creo que me habéis dicho. Pues no sé quién me lo ha preguntado, pero euro australiano, pues está en rango. Entonces está en un momento en el cual, pues no está tan interesante para mí, porque no tiene mucha... De hecho está un poquito haciendo un cono, un triángulo, una compresión, y la volatilidad va disminuyendo, cada vez las ondas son más pequeñitas, y llegará un momento, pues que explotará para arriba o para abajo. Ya veremos. No sé si está Brainer por aquí, que también tenía una posición esta mañana, que también estaba corto Libra, y lo siento por él, avisé, dije que tuviera cuidado, estaba corto Pau, no, sí. Y fijaros, a ver, es imposible saber lo que va a pasar con una noticia, imposible. Pero la Libra, pues, encontró algo de soporte en el dólar esta mañana, una de las primeras, digamos, para ver, porque ahora ya sabemos lo que ha pasado, pero para ver cómo podríamos intentar, de antemano, ver la fortaleza antes de la noticia, porque ya sabéis que el dinero fuerte suele entrar antes, era que... voy a ponerlo así en dos gráficos separados. A la derecha, perdón, a la izquierda, Libra, y a la derecha, Euro. Y los voy a poner los dos en una hora. Para que veáis lo siguiente. Mientras que, una de las pistas que nos daba esta mañana la Libra, es que aquí a la izquierda podéis ver, esto es la Libra, que la Libra era incapaz... Voy a quitar un momento esto para que veáis lo que quiero decir aquí. Para que la Libra, que se vea bien. Como la Libra estaba haciendo, era incapaz de hacer nuevos mínimos, ¿Vale? Centraros en esto. Estaba haciendo... Era incapaz, había un soporte fuerte, lo dije en el Café Mercados, lo comenté, es imposible saber lo que va a pasar, pero comentaba, oye, atención, Libra, hay un poquito de soporte fuerte, en el 1.38.55. Sin embargo, el Euro, a la derecha, en una hora, al mismo time frame, podéis ver como sí que había roto y había hecho un nuevo mínimo. Mientras que aquí no se llegó a hacer ningún nuevo mínimo a la izquierda. ¿Vale? Entonces, eso ya nos estaba dando algo de información. Y mientras que el Euro dólar ha subido 30 pips, pues la Libra lleva 150. No tiene pinta de que vaya a parar hasta que termine la sesión. ¿Vale? Entonces, eso son pequeñas pistas que nos da el precio. Pequeñas pistas que nos da el precio de que, oye, de que antes de la propia noticia, ya la Libra estaba bajando mucho menos contra el dólar que el resto de monedas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Importante. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver dónde puede estar nuestra salida. Limpiamos esto. José Luis, y más gente también que lo ha comentado, dice, en el pound dólar, creo que el precio llega al 40.31. Aquí hay una zona de Fibo. Gracias por los likes. Yo también os quiero. ¿Vale? Al 41.09. Gracias por los likes. Hay dos Fibos. Sí, José Luis. Veo el tuyo que has tirado. El tuyo que has tirado es desde aquí hasta aquí, del que tú hablas. Y yo he tirado uno desde el último máximo, del último swing. ¿Vale? Entonces, puede pasar cualquier cosa. Ya lo sabéis. Es la regla más importante en el trading. Pero, la segunda regla es que no necesito saber dónde se va a parar o qué va a hacer para poder ganar dinero, sino que lo que necesito es tener algunas expectativas, control de riesgo, un sistema claro. Pero, por ejemplo, José Luis, tú has dicho en el 40.31. Hay un Fibo y sí, se puede, puede llegar. Está ahí ya. Está a 3 pips. Yo no sé si lo va a romper, si no lo va a romper. No lo sé. Entonces, como he comprado y ya estoy en positivo, lo que voy a hacer es reducir mi riesgo. Voy a subir el stop loss de la segunda operación, del breakout, que ya va a más 18. Voy a subir el stop loss de la primera compra, más 40 pips protegido. Ya no tengo pérdida aquí. Mi primera operación ya está asegurada una ganancia. Tengo un take profit aquí. Está un poco en tierra de nadie. Se puede subir un poquito más a esperar a ver qué es lo que pasa. Está en ese nivel ahora. Lo que hay que entender también es que las resistencias, cuando hay un desequilibrio y una fortaleza alcista, las resistencias como esta, tú lo que buscas es que el precio la rompa. Es lo que se está buscando. Voy a bajar a 5 minutos. Estamos en 5 minutos. Ahí está la resistencia FIBO, que tú comentas. José, a ver si la rompe o no la rompe. A mí me gusta para rotura. Lo que pasa es que ya he comprado y tengo dos operaciones. Voy 160 euros arriba. Que es aire. Hasta que no cierre, hasta que no coja el ratón y haga clic y cierre, no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto en cualquier momento puede hacer así. ¿Vale? Es poco probable. Pero quiero que entendáis que esa es la mentalidad que debéis de tener todo el rato. Puede pasar cualquier cosa. Dice, tengo que volver a mirar. Estaba entretenido y no miré tu análisis. Bueno, no pasa nada, José, cuando puedas. 1,41 la salida. Mira, ahora que os iba a decir, Walter. A mí me gusta más esta, sí, la que dice Walter. Me gusta más esta de aquí. Pero, hombre, hay que tener en cuenta que el ATR está cansado, lleva 150 pips, no es infinito, está completo y probablemente haga una pausa. Entonces, ¿qué maneras hay de solventar esta situación? ¿Cómo lo solvento yo ahora, por ejemplo? Pues voy a cerrar un pequeño trozo de mi primera operación que he comprado y que llevo 70 puntos, 70 pips, que no está nada mal, y voy a cerrar la mitad de esa operación. Acabo de cerrar 0,10 de la primera operación con 70 pips. De esa manera, reduzco el riesgo y pongo dinero en mi cuenta. Como solo tenía que hacer clic para hacer ese dinero real, pues ya lo he hecho. Eso ya está hecho. ¿Vale? Entonces es una manera de reducir el riesgo, dejar que el mercado tenga oportunidad de seguir tirando para tu posición, pero cobrando. Walter dice, más que salida, entrada para corto. ¿No es acaso lo mismo eso, Walter? ¿No? Lo que te hace entrar, te hace salir, ¿no? ¿No? No lo sé, es un poco la idea, ¿no? Si compras y al hacer take profit vendes, estás vendiendo para entrar, o sea, me entendéis, ¿no? La pregunta. Si yo compro y luego llega aquí y vendo para salir, ¿no es acaso eso una expectativa de que se va a parar ahí y va a bajar? Es un poco lo mismo al final. ¿Vale? Sí, el 1.4109. Me gusta mucho esa zona para cobrar y probablemente también para venta. Dice Alejandro, dice, está rondando la sobrecompra, el RSI. Vamos a ver el RSI. Aquí está el RSI de 14 periodos. Está por encima del 70 y sí que es verdad que está pues encima de la sobrecompra, pero como la tendencia es alcista y todo es fortaleza, yo por ahora me voy a esperar aunque el RSI esté sobrecomprado. ¿Vale? Alejandro no pasa nada. Lo que sí que voy a hacer es controlar muy bien este breakout que he comprado. No me importa salir en break-even o menos 5 pips, salir muy poquito en esa segunda compra, porque ya he sacado 70 puntos de la primera entrada. Aunque esté sobrecomprado, yo me voy a esperar a ver si sigue tirando a mi favor. Yo ahora mismo no voy a tocar nada. Lo que voy a hacer, como he dicho, es proteger mi segunda compra del breakout, que va más 7 pips en verde, aquí, más 8 pips. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner el stop loss en break-even. Es probable que me saque, en realidad. A ver un momentito, vamos a ver esto. Vamos a ver cuánto pullback está haciendo la libra. Está haciendo buenos pullbacks, excepto con el yen, que es el que más débil está. Entonces está haciendo mucho menos pullback pound yen. ¿Vale? En realidad voy a mantener mi stop un poquito por debajo, porque el break-even aquí es un poquito... Lo voy a mantener por debajo del 1.40, mi stop loss. Ese break-even no me termina de convencer del todo. Voy a mantener mis dos compras y mi stop loss un poquito por debajo de la figura 1.40. Y voy a intentar comprar pound yen, pero está complicado. ¿Cómo lo puedo hacer? Intentando hacer lo de siempre, tirar un fibo del mínimo al máximo y intentar comprar en esta zona. Pero, como veis, casi no está haciendo pullback. No, Walter, hoy tampoco creo que llegue, la verdad. Estoy de acuerdo contigo. Dice Walter que en el pound dólar no cree que llegue hoy al 1.41, a ese fibo. Yo tampoco creo que llegue, porque tendría que subir otros 80-90 puntos y eso convertiría en un dialcista de 250 pips. Que los he visto de esa volatilidad, de ese tamaño, pero hoy no ha habido tampoco una noticia realmente tan, tan... ¿Vale? Entonces, por ahora voy a esperar un momento y voy a intentar buscar alguna oportunidad más. Hola, Sergio, bienvenido. Hola, Juan. Dice, buenos días. Soy nuevo en las videoconferencias. ¿Cuáles son los horarios? Gracias y saludos. Ahora te miro el DAX, ¿vale? Y ahora miro la Libra Suisse, Sergio. Juan, mira los horarios, se publican todas las semanas, porque obviamente dependiendo del mercado y los webinarios, pues cada semana hay horarios diferentes. Entonces, te voy a pasar el enlace del blog para que veas dónde se publican los enlaces. Perdón, el calendario. Lo más interesante, yo creo, que puedes hacer, para no perdértelos, es darle a like a TIC1000, a la página de Facebook de TIC1000 en Español. Ahí tienes el enlace al calendario de febrero de la semana, ¿vale? Lo que puedes hacer, ya solo queda un día. Entonces, ya solo podrás ver que mañana a las 9 y media, café y mercados, y a las 2, trading en vivo. Esto se suele subir el lunes o el viernes, antes de que termine la semana anterior, pues se sube el calendario con toda la semana. Lo que te recomiendo, como decía, es que hagas clic en like, aquí en el Facebook, ¿vale? En el Facebook de TIC1000, y te va a llegar la notificación de cuando abramos la sala, de cuando haya noticias, de que yo también a veces suelo avisar y pongo, voy a abrir la sala, me puedes seguir a mí también si quieres, o lo que sea. Pero prefiero que sigas a TIC1000, porque así te avisará de cuando hay sala. José Luis dice, en mi operación ya tocó mi take profit en el pound, dólar, Carlos. Pues, fantástico, esa es la idea. Qué bien, José Luis, cuánto me alegro. Luis, eso, activar las notificaciones en vivo. Brainer, sabía, lo sabía, que estabas ahí, ahora iba a comentar, de hecho, no, digo, no entra, ¿dónde está? ¿Dónde está Brainer? Porque he visto que vendiste libra contra el australiano. Juan, espero que te haya quedado claro lo de los horarios, ¿vale? Tener en cuenta que no puedo preparar un mes entero, y tiene que ser semana a semana. Solo darle a like a TIC1000 y os avisará, ¿vale? Y en el blog, echarle un vistazo al blog, los lunes, los viernes, y ya veis toda la semana, ¿vale? Compañero, vamos a ver, mi compañero y amigo Brainer estaba corto para un Aussie, compañero de trading, como todos vosotros. Estaba corto con el pound australiano. ¿Cuál fue lo que yo le dije esta mañana? Estaba en el Café Mercados, está grabado, lo podéis ver, eso es lo bonito del Café Mercados, que se queda grabado todos los días. Que yo veía que la libra estaba débil, el australiano, perdón, y aquí lo podéis ver también, pero no os quiero marear con esto. El australiano estaba débil, y la libra estaba un poquito también, entonces era como un par un poco indeciso, que estaba haciendo triángulo, aquí, bueno, yo le recomendé precaución. Y le dije que la libra estaba fuerte porque no estaba haciendo mínimos contra el dólar, mientras que el euro sí que hacía mínimos. Y eso daba un poquito de información Brainer, ¿vale? No es para... el objetivo de esto no es para que... no es que nadie es más que nadie, ni nada. Simplemente es para que la próxima vez intentemos ver el por qué ha ido a nuestra contra una operación, y aprender de ella. Si has perdido algo de dinero, puedes pensar en, vale, he perdido dinero, pero puedo ganar experiencia. Y entonces hay que analizar las pérdidas, es la única manera. Y viendo que aquí esta mañana, lo he dicho antes Brainer, esta mañana esto no hacía nuevos mínimos, y el euro dólar sí que hacía nuevos mínimos, nos daba información de que la libra inglesa estaba con un soporte importante. Había algo ahí que lo estaba soportando, pre-noticia. Además había una noticia laguna de los tipos, y claro, pues eso, has tenido la mala suerte de que ha ido a tu contra, y pues te ha sacado. Espero que no haya sido muy grande la pérdida, y puedas seguir vivo con tu cuenta para seguir operando las oportunidades que son infinitas, porque ya sabéis que el mercado, todos los días hay oportunidades, y eso es lo importante, ¿vale? Así que nada, Brainer, a lamerse las heridas un poco, como digo yo, quitárselas, esa sensación de, te quitas la pérdida, si estás muy caliente, lo mejor, sinceramente, es dejar el día de hoy, dejarlo como un día de pérdida, de, me toca pagar, hoy me toca pagar, te quitas la, te pegas una ducha, te vas con la bicicleta, y ya está, y mañana vuelves con frescura. Alejandro, dice, han caído un par de take profit, toma ya, espero que no os haya hecho mucho daño al oído, pero es que me encanta cuando mis traders hacen dinero en directo conmigo, y eso me encanta, chin, chin, a recolectar, oh yeah, muy bien Alejandro, perfecto, como me gusta eso. Voy, 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 Sergio, voy, 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 voy. Dice, Walter o se gana o se aprende, es una frase buena, antigua, que yo decía, en cada operación que hago, gano pips o dinero, o sea, gano pips o dinero o experiencia, pero si lo piensas, en realidad, en todas las operaciones, ganas experiencia, en las que, da igual, en todas, en todas, en todas. Sergio, Pound Suisse, no me interesa para compra, ¿por qué? No me interesa, no quiero comprar Pound Suisse, lo siento, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver si alguien me lo puede decir, que alguien me lo diga, por favor. Creo que es bastante evidente la gente que tiene un poquito más de experiencia, ¿vale? La gente que tiene menos experiencia, ahora lo explico. ¿Por qué no quiero comprar, Sergio? Que tú, si quieres, es tu cuenta, ¿vale? Es tu trading, cada uno con su cuenta, es, digamos, su dueño, ¿no? Pero, ¿por qué no quiero yo comprar este par, Sergio? O mejor dicho, ¿por qué no quiero vender francos suizos? ¿Por qué? Sí, Marx, buen día, dice, ya completó el rango diario, dice Marx, sí, así es. Pero se sigue aceptando cerca de máximos, por lo tanto, yo voy a aguantar mi compra en libra dólar, porque creo que todavía puede extenderse un poquito más, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? Por la correlación, dice, Sergio, ¿vale? Por la correlación, eso es, Walter lo afina un poquito más, porque es fuerte contra fuerte, ¿vale? Se puede ver por la acción del propio precio, las propias barras, las propias velas, nos indican, y la correlación, que aquí, en este momento de la noticia, mucha fortaleza de la libra, todo correcto, pero después, el franco suizo, está aguantando bien, no hace un nuevo máximo, ¿vale? Entonces, no hace, aquí el precio no te hace un nuevo máximo, y te rompe este high, ¿vale? Como hace el resto de pares, ¿no? El pound dólar, te ha hecho un nuevo máximo, el pound yen, vamos a 15 minutos, te hace un nuevo máximo, pero el pound contra la libra, contra el franco suizo, perdón, no hace un nuevo máximo, por lo tanto, no me interesa comprar fuerte contra fuerte, ¿vale? Dice Luis, de las pérdidas, se aprende más que de las ganancias, saber analizar por qué se perdió, y corregir para la próxima. Pues, lamentablemente, la mayoría de veces, Luis, es verdad que las pérdidas nos hacen pensar, pensar, detenernos, parar, y decir, ¿por qué estoy perdiendo? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no gano? ¿Por qué tal? Entonces, mirar, ¿no? Y te cabreas, y te hace pensar más, a veces. Pero, en realidad, las ganancias también te tienen que hacer sentir bien, y decir, Ahí va, esto funciona, me está yendo bien, ¿qué es lo que me está funcionando? ¿Por qué me va bien esto? Y deberíamos de analizar todas las operaciones, estudiar todas, por igual. Gracias a ti, Sergio, ¿vale? Es un placer poder analizar en directo con vosotros. Cualquier cosa que necesitéis, por favor, pedirla. Otra cosa es que luego yo pueda cumplirla. José Luis dice, Carlos, el euro kiwi, venta, zona de FIBO, ¿revisarlo puedes? Creo que sí que puedo. El kiwi es el neozelandés, ¿vale? Cuando digo kiwi, es NCD. New Zealand dólar, NCD, dólar neozelandés. Venta, zona de FIBO, vamos a verlo. Tiro un FIBO del máximo al mínimo, y ya coincide con lo que me está diciendo aquí, José Luis. Entiendo que es este FIBO, ¿no? El que estás hablando. Segundo, ¿tú qué opinas? Sinceramente, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Vosotros? ¿Cómo lo veis todos, chicos y chicas? Sí, exacto, Natalia. Es justo lo que iba a decir un poco, pero me gustaría que fuerais vosotras. Vosotros y vosotras. Sí, ya he cambiado a euro. Gracias, Sergio. Gracias por avisarme. Había puesto kiwi dólar. En una hora, ¿vale? En una hora. Me da un poco igual. ¿Has dicho de venta? Me gusta lo que ha dicho Natalia, porque Natalia ha dicho, al euro le falta entusiasmo, ¿verdad? Es decir, está sin fuerza. Me gusta lo que ha dicho Natalia, y como lo explica, porque es una forma de decir que le falta brío, alegría, que no tiene salsa, no tiene... le falta salero, no tiene... está aburrido, está soso. Entonces, no está subiendo mucho. Pero el kiwi aquí, esta venta... ahora lo miro también, Walter. ¿Vale? Y no sé si lo has tirado desde aquí, porque aquí hay varios fibos. ¿Vale? Entonces, José Luis del Máximo, ahí lo trase. No sé de dónde... yo lo he tirado de aquí a aquí. ¿Vale? Y ahora voy a analizar las diferentes opciones que hay aquí. Voy a bajar a 15 minutos para que se vea más claro los espacios. He tirado solo dos Fibonacci's. Uno de bajada... voy a borrar este. Uno de bajada del Máximo al Mínimo anterior del último impulso. Y aunque sí que es verdad que hay algo de momentum bajista en el cuadrado azul, ya hubo una primera oportunidad de venta aquí. No sé si te refieres a esta del 69, 38. Y tengo que decir que aunque sea el 1,70, esto sí que le da algo de fortaleza para venta. ¿Vale? Esto sí que le da un poquito de fortaleza a la venta, porque el 1,70 es un número muy psicológico, muy fuerte en euro kiwi. Y aquí ¿qué pasa? Que yo ya al ver esto me desanima mucho para la venta. ¿Por qué? Porque he visto que ya ha dado una pequeña onda o impulso bajista aquí o un swing, una pierna, como lo queráis llamar, que ha tocado el 382, ha hecho un impulso a la baja, pero luego otra vez ha vuelto a testear este Fibo. ¿Y qué pasa? Que el precio pues cada vez hace mínimos ascendentes. Entonces lo más probable es que este Fibo no lo respete. ¿Vale? José Luis, espero que sea este el mismo Fibo del que hablamos, porque puede haber otros. Dice Alejandro, como la gaseosa, dos arreones y al principio se apaga. Eso es. Javier, buenos días. Un saludo muy cordial desde Madrid te mando. Entonces, bueno, si lo quieres operar, pues eso ya, cada uno su propia decisión. Pero a mí no me interesa mucho este par ahora, la verdad. Aunque el 1,70, ojo, es un nivel que puede estar interesante. Pero siempre habría que ir a gráfico diario, estudiar la tendencia antes de nada. Siempre ver el gráfico diario, etc. ¿Vale? Ver si hay algún Fibo aquí bajista, que me parece que sí que hay uno en el 71, 11, que puede estar interesante para un breakout alcista, etc. Vale, no nos despistemos, que todavía quiero enseñaros un par de cosas más. Pound dólar, momento de pullback. Se paró en el 40,31. Otro Fibo de bajista, al PIB. Vamos a ver qué pasa. Yo voy a reducir mi riesgo en el breakout, porque no ha hecho mucho. Me ha hecho 20 pipos. Estoy 0,20 comprado. Voy a modify, cierro la mitad de la orden, modificar, y pongo 0,10, que voy a salir en verde 8 pips, en positivo. Bueno, lo tengo preparado, lo voy a tener preparado. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, también soy flexible yo en eso. Pero si veo que se acerca mi entrada, probablemente cierre un poco. Y ahora os voy a decir por qué. Ahora os voy a decir por qué. Y voy a buscar alguna oportunidad en otro mercado. Y voy a leeros alguna cosa de la noticia que no habéis visto. Pound yen. Vale, está todo un poquito en modo pullback. Por lo tanto, yo voy a cerrar 0,10 más 6 pips. Y voy a mantener mi stop loss muy firme, debajo del 1,40. Muy férreo, debajo del 1,40. He reducido riesgo, he cobrado un poquito, estoy en positivo, todo correcto. Tengo poco más que hacer. Tengo que dejar la oportunidad al mercado de que pueda seguir subiendo. Pero siempre contrastando. ¿Qué hora del día es? ¿Cuánto ha subido ya? ¿Cómo está el mercado? Si veo que lleva una subida, como ha dicho Marx, de 180 puntos y el ATR son 157, pues es normal que esté cansado. Los operadores lo saben. Los traders, los dealers, los bancos, los fondos. Saben que requiere un esfuerzo mucho más grande seguir empujándolo al alza cuando ya ha completado el rango. Vale, entonces por eso os recomiendo que estéis atentos siempre a los rangos. Pero no quiero dejar de perder la oportunidad de que pueda seguir haciendo otro máximo. Porque estoy seguro que hay mucha gente que ha intentado vender aquí. Y que ha vendido. Y si tú vendes ahí, ¿dónde pones tu stop loss? ¿Dónde lo pones? ¿Dónde? Pues lo pones aquí. Al otro lado del máximo. ¿No? Está claro. Entonces ahí, pues es probable que el precio, pues haga, aunque sea así, haga una mini subida de 10 pipos, 20 para sacar stops. Porque pillar el máximo aquí, pues es un poco ir de listo. Ir de listos. No quiero juzgar ni criticar. Pero si yo lo hiciera, diría, Carlos, estás yendo de listo. Porque para qué intentas pillar el high aquí, ¿no? Bueno, entonces, antes de que no quiero tampoco gastar todo aquí, porque me gustaría meter alguna cosa en algún otro instrumento, voy a mirar otros instrumentos, ¿vale? Para ver qué operaciones puede haber interesantes. Porque a lo mejor hay alguna cosa interesante también para operar. Y también podríamos leer lo que ha pasado en las noticias de la libra, que ni siquiera hemos prestado atención a lo que ha salido en la noticia. Vale, esto es el euro en una hora. Bueno, aquí estoy viendo un fibo bajista interesante. ¿Vale? La zona del 22,86. No me disgusta para venta. Esta zona del 22,86. Aunque hay algo de fortaleza ahora del euro. Y puede seguir subiendo. No está mal, ¿vale? Atentos a esta zona. 22,85, 86. Hemos dicho pound yen. Queremos compra, pero está bastante lejos. Vamos a mirar un momento el petróleo. Atención al petróleo. El petróleo también está interesante. ¿Vale? En gráfico diario está empezando a hacer un poquito de venta. Esto es petróleo diario. Y está empezando a hacer un poquito de pullback. ¿Qué niveles voy a marcar yo aquí? El máximo a la izquierda del 63,40. Que ya lo he marcado muchas otras veces. Jefferson no está. Jefferson no está hoy, que siempre me pregunta por el petróleo. Bueno, pues hay un momento de retroceso en la tendencia. La tendencia, obviamente, podemos ver que es alcista. Los precios son alcistas. Por lo tanto, favorece compra a largo plazo. Pero en intradía está un poquito bajista. Vemos como este último fibo no es de los más claros. Porque cuando está tan tendencial hay muchos fibos que se pueden dibujar de estos mínimos. Que estoy poniendo los cuadrados azules. Pero yo pongo el último más importante. Y veo que el 382 se lo ha fundido hacia abajo. Por lo tanto, es algo de debilidad. ¿Vale? Nos da algo de debilidad eso. Momentum bajista. Ayer tuve un día bastante bajista el petróleo. Y como el dólar está fuerte, pues puede estar interesante para venta. Voy a bajar a 4 horas. Y vemos que hay momentum bajista. Bajo a una hora. Y más de lo mismo. Hay momentum bajista aquí en petróleo. Una vela muy grande aquí de bajada. Pues oye, esta zona puede ser interesante para venta. El 62, 31. Y el 63. José Luis dice... ¿El euro si compra? Está que rompe la línea de tendencia más zona de fibo. Doble suelo. Doble suelo. Gráfico de una hora. Vale, ahora lo miramos. ¿Cómo está el gas natural? Dice César. Ahora mismo te lo miro. ¿Vale? De hecho, voy a mirar si tengo el gas aquí. Porque no estoy seguro de si lo tenemos aquí en TICMIL. Tenemos el crudo. Pero el gas, creo que no tenemos gas aquí. O si lo tenemos, yo no lo veo aquí disponible. No te puedo decir. Creo que el gas no lo tenemos en... No está en TICMIL. Porque es un instrumento un poquito complicado. El gas, ¿vale? El gas natural. Pero te puedo analizar el gráfico. ¿Cómo lo voy a analizar? Pues de una manera sencilla. Me voy a Finbits. Siento mucho el cambio a blanco. Y voy a poner... Eso es. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que no moleste tanto. Y vamos a ver el gas natural cómo está. Esto es gas natural en gráfico diario. Gas natural en gráfico diario. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo vi en rango desde hace tiempo en semanal. No se mueve mucho. Y está un poquito en rango. Hizo una rotura falsa al alza en 1,35. Es una trampa alcista. Rompió el 1,35. Y este máximo. Y después a la baja. Y lleva dos semanas en rojo. Tres semanas en rojo. Lo veo bajista. Pero ahora está en la parte baja del rango. Donde ha habido un soporte. Así que te voy a decir que lo veo un poquito lateral. Encasquetado entre el 2,50 y el 3,50. ¿Vale? Mientras se mantenga ahí lo veo lateral. ¿Vale? Y ahora vamos a mirar al euro OSI. Hombre, JC, el Bitcoin, me pregunta. Digo, no me va a preguntar nadie por el Bitcoin. ¿Qué tal el Bitcoin? Dice JC. Qué pobrecito. Es que no sé qué voy a decir. Cuando me preguntas por el Bitcoin es como cuando te preguntan por un amigo tuyo. De estos que se fue a hacer. No sé. Que se fue a la India. A buscar una terapia natural. Y todavía no sabes nada de él. Buscando amigos. ¿No? El Bitcoin. Ya nadie hace noticias. Ya nadie escribe artículos. ¿No? Ya nadie. Ya no se oyen las noticias. ¿No? El Bitcoin. La moneda del futuro. Qué pena. ¿No? Pues ahora terminó el Bitcoin. Tú ya sabes mi expectativa, mi manera de verlo. Pero ahora lo miramos, que está interesante. Voy por orden, ¿vale? Euro OSI. Una hora. Esta que rompe línea de tendencia más zona de FIBO. Sí, te refieres a esto, ¿no? Bueno, sí, vale. Está correcto. Línea de FIBO. Imagino que, no sé si te refieres a esta. Sí, también. 57,050. Pues lo que te digo. Está un poquito débil contra débil. Yo no lo operaría. Porque no, o sea, personalmente no lo haría. Pero si lo quieres operar, espérate a que haga un buen breakout. Y luego coges el retroceso. O, si quieres arriesgar en el breakout directamente. Pero yo en estos pares, en los cuales no hay un líder claro entre ellos dos. Entre las dos monedas. Siempre buscaría retrocesos. Para no pillarte los dedos en las roturas. Porque las roturas falsas son el pan de cada día. Aquí. Mira, tenéis, es que todas las últimas, todas, todas han fallado. Mira, rotura falsa, breakout en el cuadrado azul. ¿Vale? Rotura falsa. Este máximo rompe. Nada, para abajo. Este mínimo ni siquiera lo llega a romper. Otra vez, rotura falsa. Lo mismo. Rotura falsa, perdonad. De este mínimo. Lo marco en cuadrado, ¿vale? Cuadrado aquí. Hace la rotura. Nada, para arriba. Entonces no operaría roturas en este par. Debido a la indecisión que hay, José Luis. Pero si quieres comparar, pues bueno. La zona del 56, 84 puede ser interesante. O de esta zona de Fibo. ¿Vale? De acuerdo. O esperarte a que hagan la rotura y luego ya compras en el retroceso. Ahora miro el Bitcoin. Voy a leer una cosa de Natalia que está interesante. Dice Natalia. Lo único que me preocupa de la Libra es la reunión que están teniendo los inversores japoneses con Teresa May. Y dicen estar preocupados. Vamos a ver un momento, porque eso es importante. Vamos a ver un momento lo que dice Natalia. Porque a lo mejor ha salido alguna cosa aquí. Vale. Bueno, os puedo leer. Y ahora miro el Bitcoin, ¿vale? JC. Os puedo leer alguna cosa. Han mantenido los votos del Banco de Inglaterra. Volviendo a la Libra. Vale. Dejo un momento aquí la Libra. Y como veis, solo aviso que la gente, los listos, que yo lo he hecho mil veces, que están intentando pillar el máximo cuando hay una gran tendencia fuerte intradía, momentum alcista, pues oye, mucha suerte les deseo. El Banco de Inglaterra hoy ha hecho votos de mantener tipos a 0,50 y se han votado 9 a 0. Es decir, de los 9 que tienen voto en el Banco de Inglaterra, los 9 han dicho de mantener tipos. Lo que indica que están de acuerdo, están muy de acuerdo en esa decisión. Bonos corporativos se mantienen la compra en 10 billones de libras. Que está bien. Vale. En bonos, es decir, impresión de libras y compra de bonos. Liquidez. Vamos, lo que está haciendo el Banco Central también europeo. La economía está mejorando. En línea con las expectativas. Hablo del Banco de Inglaterra. La política monetaria a lo mejor se tiene que ajustar un poquito, dice, más pronto de lo que parece, porque el periodo se ha anticipado un poquito a noviembre. Que a lo mejor, oye, a lo mejor empiezan a subir tipos antes. Y por eso también esta reacción, ¿vale? Analizamos los fundamentales también de por qué. De que piensan que la economía va mejor, ¿no? La inflación dice que puede subir por encima del 3% y que la expectativa es que se mantenga por encima del 3% en el corto plazo. Y que puede ayudar la depreciación de la libra. Estaba ayudando a la contribución de que se llegara a la inflación en el periodo estimado. Pero, ¿qué pasa? Que ha generado el efecto contrario, porque la libra llevaba unos días de bajada. Perdónar, porque estoy traduciendo en directo del inglés al español. Había riesgo de la inflación en los dos lados. Hacia los dos lados, tanto a la alza como a la baja. El crecimiento global está aumentando. El mercado laboral doméstico está un poquito ajustado. No hay una mejora muy fuerte del mercado doméstico, laboral. Creo que han perdido muchos empleos y mucha gente con el tema del Brexit se ha ido. Y luego hacia la baja hay riesgos de que los negocios, pues... La producción máxima se ha debilitado de los negocios en Reino Unido. El consumo doméstico también y de ventas minoristas está un poquito más suave. Y el impacto neto de las transacciones ha sido menor también del esperado. ¿Vale? Pero bueno, por lo demás la noticia ha sido buena. En cuanto a que parece que a lo mejor empiezan a subir antes los tipos. Ahora, lo que ha dicho Marta... Dejarme un momento. Lo que ha dicho Marta de la reunión con Teresa May está interesante. ¿Vale? Porque bueno, aunque no sé si será hace una hora. El jueves se han reunido. ¿Vale? Aumento del miedo sobre el Brexit. Porque han dicho que si no se llega a un acuerdo de un buen Brexit. La factura va a ser hasta de 80 billones para Inglaterra. Y hoy está Teresa May con los japoneses hablando y tal. Pero bueno, esto como es una reunión externa, por así decirlo. No es una reunión oficial del gobierno ni del banco central de Inglaterra ni nada. Pues bueno, es verdad que Japón ha invertido muchísimo dinero en Inglaterra. Nissan, Toyota, Honda están operando allí desde los 80. Y han construido muchos millones de coches, etc. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Eso es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Gracias por tu comentario. ¿Vale? Vale. Después. LOL. Dice Juan. Se parte. Vale. Bien. Muchas gracias. Me alegro de que te haga reír, Juan. Estoy esperando que rompa la línea. La libra sigue arreándole duro al dólar. Eso es Alejandro. Claro. ¿La expectativa cuál es? Alcista. El momentum precede al precio, normalmente. Sí, dice Natalia. Las reuniones hoy, creo, o serán estos días. Sí, ya he visto que estaban reunidos hoy. Hombre, pero bueno, Jerónimo. Macho, ¿qué pasa? ¿Cómo está la cosa por aquí? ¿Cuánto tiempo? La caipiriña y la picaña. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Has visto la operación? ¿Has visto? ¿Qué comprita, eh? Gratis, eh? Sin vender cursos, sin venderte motos. Mira qué comprita. En la libra dólar. Gracias. JC. Ahora miro el Bitcoin. Jerónimo. Suerte, ¿vale? Que vaya todo bien, compañero. Ánimo y al toro. Gadi dice. Pille entrada en el DAX en un minuto. Voy a mirar el Bitcoin porque me lo ha pedido JC. Alejandro dice, al ser ambos fuertes, hoy no era previsible tanto ese equilibrio, ¿no? Dice, te refieres dólar fuerte y libra fuerte. Claro, no es predecible. Pero lo que sí que había era noticia. Entonces, estaban más o menos ahí, ahí sale la noticia y uno de los dos, en cuanto pasa esto, esto, esta vela, en cuanto pasa esto, ya, ahí sí que está, por lo menos, durante un corto periodo de tiempo, durante hoy, esta tarde, esta sesión, la libra está mucho más fuerte durante ahora. Porque es lo que el mercado ha interpretado de la noticia de los tipos de interés de la libra, de lo que ha dicho el gobernador del Banco de Inglaterra, etc. Y como puedes observar, hacer lo contrario aquí es lo mejor que se puede hacer. Comprar alto y vender todavía más alto. Mi breakout todavía sigue en verde, 30 puntos. Mantengo dos posiciones. 80 pips la primera y 27 la segunda. Y aguanto, Alejandro, ¿vale? Aguanto, era imposible. Mi compra fue después de la noticia. Fue después, cuando hizo el pullback. ¿Vale? Vale, entonces, JC. Y ahora miro el DAX, porque lo del DAX también estaría interesante. Está un poco apagado ahora, ¿eh? Vamos a mirar el Bitcoin. Bitcoin. Como dice un amigo mío que es italiano, le lo dice Bitcoin. Me hace mucha gracia como lo dice. Esto es el Bitcoin contra el dólar americano. Como podéis ver, la euforia y los momentos de gloria, pues, han pasado a mejor historia. ¿Qué pasa? La estructura fue rota con éxito. Esta es la estructura más, la neckline más suave. Y esta es la más agresiva. 12.800, 10.800. Voy a tirar un FIBO maestro, para el que no lo conozca. ¿Qué es un FIBO maestro? Es un FIBO para burbujas, que funciona muy bien, que va desde el mínimo 0, porque el Bitcoin valía 0 cuando salió, 0.0001, hasta el 19.348. Y me da estos niveles. Y vaya, vaya, vaya. ¿Qué pasa? Que el 618 se ha mantenido. ¿Vale? Entonces JC para mí es tendencia bajista. Lo que sigue en este momento es bajista. Yo tenía corto. Me gustaría buscarlo. No sé dónde estará. El corto de Bitcoin que lo cerró hace tiempo. Estará por ahí. Se cerró hace tiempo. ¿Dónde está Bitcoin? Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin. No lo encuentro. Bueno, da igual. Tenía un corto desde el 15.000. Creo que le metí varios cortos. Desde aquí. Y independientemente aposté a la bajada. Quiero decir que yo puse una apuesta en mi análisis. Pero de una manera de análisis puro es bajista. No lo quiere nadie. Como se dice aquí. Está buscando amigos. JC no lo quiere nadie. Está buscando amigos. Pero ha encontrado algo de soporte en el 7.391. Que coincide con el 618 del FIBO del impulso alcista burbuja. ¿Vale? Entonces favorecen ventas. Yo lo veo como un pullback sin más. Un retroceso sin más. Y yo si tengo que elegir. Si me pones una pistola en la cabeza. Y me dices que haga una operación en Bitcoin. Haría venta. ¿Vale? Es un buen ejercicio. ¿Vale? Alguna vez. Si no sabéis qué hacer. Pensad que os están apuntando con un arma. Y haga una operación en Bitcoin. Elija. Vale. Venta. Venta. ¿Vale? Así os ponéis bajo presión. Y elegís bien. Paun dólar. Muy buena hoy. Dice. Claro. Exacto. Jerónimo. El oro y euro dólar también. Eso es. Hoy juerga en casa. Dice. Bueno. Hoy no. Hoy tranquilo. Hoy no. Hoy es jueves. Hay que trabajar. ¿Vale? El domingo churrasco. Dice. Ja, ja, ja. Tanta carne tampoco es buena. Jerónimo. Hay que hacer limpieza también. Pero sí. Somos carnívoros. Venta. Venta. ¿Vale? Eso mola ese ejercicio. Si alguien me apunta con un arma y me dice. Tienes que hacer una operación ganadora. Venta. Yo mantengo venta. Lo del DAX. Gadi. No sé qué has hecho en el DAX. La verdad. Has dicho que has pillado en un minuto. Vamos a un minuto. Pues hombre. Hay un poquito de impulso aquí al cista. Como no sea esta compra de aquí. En el 12.400. Este impulso al cista en un minuto. Dice Natalia. Vender Bitcoin. Se prevé que llegue a cero. Sí. Antes de que llegue a cero harán una cosa o algo. Algo harán los que tienen Bitcoins. Porque a cero, claro. Tampoco. Tenéis que tener en cuenta que alrededor del Bitcoin. Se han montado negocios de mucho dinero. Brokers de criptomonedas. Libros sobre criptomonedas. Aplicaciones basadas en criptomonedas. Mercados de productos que puedes comprar y vender. Como un Amazon en criptomonedas. Etcétera. Entonces, esos dos. Hay mucho dinero. Mucho puesto. En ese. En esta. En este mercado de las criptomonedas. Muchos puestos de trabajo. Muchas inversiones hechas. Mucho trabajo hecho. Mucha tecnología. Etcétera. Y eso pues no van a dejar que caiga así como así. Van a lucharlo y lo van a defender. Antes de que llegue a cero. Creo que lo van a defender. Entonces aquí la pregunta. La siguiente pregunta. Porque a mí el tema de las criptomonedas. Me parece interesante. Pero. Obviamente el Bitcoin a 5000. No puede. 8000. Está bien el Bitcoin. Tiene sus valores. Es una moneda digital. Pero no puede valer más que un lingote de oro. O sea. Es que. Es un poco de locura. ¿No? Que un Bitcoin valga más que el oro. Que es una cosa que es imperecedera. Que es el mejor conductor de la electricidad que hay. Que se usa en joyería. Que tiene muchos valores también. Y vale más un Bitcoin que el oro. ¿No? Dice. Jerónimo Chopo y Picaña. Un buen costalao. Mamiña y Alcatra 20. Ojalá pudiera yo. Jerónimo. Cogerme el jet privado mañana. Ir para allá. Pero es que lo tengo en el taller ahora. Me lo están arreglando. Que el otro día se torció un ala. Un poquito. Hubo una tormenta. Me lo están arreglando. Antonio. Buenas. Bienvenido. No pasa nada. Jerónimo. Tú puedes escribir todo lo que quieras. Antonio. Pues genial. La llegas un poco tarde. Me da pena. Porque ha sido una sesión interesante. Estoy largo para un dólar. Poco más. Pero ha sido una sesión interesante. Como aprendizaje. Y para ver. Lo ves en diferido. Y bueno. Pues gracias por estar. Gracias por todo. Como siempre Antonio. Gente potente. Natalia. Dice. Claro. Hará correcciones. Pero no tiene futuro. El otro día hablaba yo con uno de mis antiguos compañeros. Ex compañeros de una empresa de finanzas. Un tío mayor. Con mucho conocimiento. Y me decía que él tampoco le gustaba nada. Por ejemplo. Que lo ve como una máquina de lavar dinero. Que lo usan para lavar dinero. Que es para lavar dinero. Y que hay mucho criminal. Y tal. Y bueno. Él tiene un pensamiento un poco más a la antigua. Pero algún valor puede tener. ¿No? Algún valor puede tener. Pero es verdad que no ese valor desmesurado. Es verdad que no. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Habría que mirar aquí la pregunta. Porque el Bitcoin se está quedando un poco obsoleto. La pregunta que habría que mirar aquí es. El Ethereum. O otras. El Ripple. El Dash. Otras monedas que a lo mejor sí que tienen futuro. Y que va a salir el dinero del Bitcoin. Saldrá del Bitcoin. Y se meterá en estas otras monedas. Como el Ethereum. Me gustaría ver el Ethereum. Estoy cargando el gráfico del Ethereum. ¿Vale? Estoy cargando el gráfico del Ethereum. Esto es el Ethereum. Lo voy a poner en gráfico semanal. Y vemos que aquí. Aunque la burbuja. Fíjate. Esto también me... Epa, epa, epa. Aunque la burbuja. Voy a diario mejor. Porque no hay mucha información. No hay mucha data. Aunque la burbuja también ha explotado. Y es bajista. Está por encima de la estructura. Atención. Importante. Aparte de nos guste o no nos guste. O lo que sea. Bueno. Esto es un compañero que usa también TradingView. Y pone aquí mayor resistance. Pero en realidad. Es un soporte. ¿Vale? Se lo pongo en español. Cuando vea lo verá. Es un soporte. Hace el breakout. Y está por encima. Entonces bueno. Ojo. 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 Lo que pasa que claro. Sigue estando bastante débil. Y la venta ha sido espectacular. Porque ha habido una compra muy de burbuja. Es normal. Tiene que recuperarlo. Si tiramos un Fibo bajista. Es una idea muy interesante. Simplemente se tira el Fibo bajista. Y hay que ver que el 382. Está ahí. Esto es Ethereum contra dólar. Está 814. Está testeando el 830. Que es un 382. Si rompe este 382 a lanza. Pues oye. Se puede ir a lo mejor hasta el 1000. ¿Vale? Y empezar a recuperar. Es decir. El dinero que sale del Bitcoin. Tiene que entrar en algún otro instrumento. Voy un momento al Bitcoin. En gráfico diario. Lleva tres días. En verde. Pero tampoco es que sea una cosa. Y el Ethereum lleva dos días. En verde y uno en rojo. Bueno. Habrá que ver que pasa. Habrá que ver que pasa. ¿Vale? Pero está interesante lo de las criptos. Alfredo dice. Creo que lo van a inflar de nuevo. Que es un poco lo que yo estoy diciendo. La expectativa que yo estoy diciendo. Un poco de los que ya tienen mucha apuesta dentro. Creo que lo van a inflar de nuevo. Mediante la maquinaria de convencer personas. De que compren más. Y cuando llegue a un determinado nivel. Como el de la burbuja. Van a vender masivamente. Y cerrará en un día. Hombre. Yo creo que eso ha sido un poco lo que han hecho. ¿No? Lo que pasa que ahora están de resaca. Con la fiesta que se están pegando. Con todos los miles de millones que han ganado. Cuando los futuros de Bitcoin salieron. Salieron aquí. En el momento más alto. Y ahí fue cuando las noticias. Todo empezó a salir. Bitcoin. Bitcoin. Y ahí era cuando todo el mundo quería comprar Bitcoin. Y ahí es cuando hay que venderlo. En el 19.000. 18.000. Etcétera. Empiezan a salir productos. No sé qué. Pum. Para abajo. William. Un saludo cordial. William. Bienvenido. Jaja. En el taller. Lo tengo en el taller Javi. Sí. A ver si me lo arreglan. Dice JC. Es difícil por el blockchain. Pero Monero es muy utilizado para el lavadero. Claro. El lavadero de dinero. Se puede lavar dinero. De drogas. De armas. Está claro. Está claro. Es así. JC. Hola Carlos. Y la sala. ¿Cómo hacen ustedes con el impuesto? ¿Qué impuesto? Gracias JC. ¿Qué impuesto? Carlos. Mira. Ahí va a hacer take profit. De mis largos. De uno de mis largos. De mi primera compra. 97 pips. Sigue alcista. Y lo siento por la gente que esté luchando contra el momentum. Alejandro. Antes que lo has visto. Que estás sorprendiente. Alejandro. Que te sorprendías. ¿No? Joder. Esto sigue subiendo. Pues mira. Para que veas. Compañero. Es que hay que entender esto. Requiere muchas horas. De estar delante. Y al final. Llegar a la conclusión. De que cuando pasa esto. Y lo comparto con vosotros. Sin esconderme nada. Sin venderos ningún rollo. Sin meteros ninguna moto. Que esto. Es un desequilibrio importante. Técnicamente alcista. Fundamentalmente alcista. Etcétera. Pues oye. La continuación. Está al alza. Es decir. Es la fuerza. Es el momentum. Es el desequilibrio. Es el dolor. Está para arriba. Entonces. Lo más lógico. Es que siga. Y es complicado. Mantenerlo. Pero. Si lo mantienes. Si tienes la paciencia. Y el valor. Pues te paga. Está un pip de hacer take profit. No voy a tocar nada. Imaginaros. Los que han vendido aquí. Que tienen el stop loss. Lo que os he dicho. La gente que intenta pillar el máximo. Poner el stop loss. Y intenta salir. 100 puntos. Pues nada. Acabo de sacar mi largo de 100 pips. Desde el 3.8.2 hasta el máximo. 100 pips. Y ahora. El breakout que he cogido. Lo voy a poner. Break even. Más 10 pips. Y ya no tengo nada más que hacer. Dice Alejandro. Alejandro dice. Yo vivo al lado del aeropuerto. Te lo vigilo si quieres. Gracias. Te lo iba a decir luego. Pero te lo digo. Ya no tengo ningún problema. Tengo amigos en la Bripac. Tengo algún amiguete en la Bripac. ¿Vale? Ya te comento en el mail. Que está gracioso. Zasca. Exacto. La próxima no buscarán máximos. Exacto. Oye. Que yo me he quemado. Muchas veces. De esto que te quemas los dedos. Intentando buscar máximos. ¿Vale? Es normal. Carlos. Interesante. Te entiendo tu pregunta. Dice. Los que hacen trading. ¿Cómo es la fiscalidad en España? Pues podría hacer un día un seminario de esto. ¿Vale? Es una buena idea. Para que sepáis cómo es la fiscalidad. Pero bueno. Para mí como es. Es muy sencilla. Yo lo declaro como rendimientos de regalías. Pues como si tuvieras una inversión en un piso. En cualquier cosa. Es un rendimiento por una inversión. Pagas tú a final de año. Pones tu pérdida ganancia. Y pagas tu impuesto. Dependiendo de cuánto. Dependiendo de cuánto tienes diferentes tramos. Que se llama. Pero hay diferentes fórmulas. Hay varias fórmulas de hacerlo. ¿Vale? Entonces otro día Carlos. Porque ahora es un tema que es un tema largo y complejo. Pues no voy a abrir este tema. Este topic. Pero gracias por comentarlo. ¿Vale? Pues nada. Dice. Euro GBP. Entiendo. Bueno. Pues. Que no quiere tocar el profit. Dice. Está algo más aburrido. Déjalo correr. Dale paciencia. Estate atento. Y no dejes que por dos o tres pips. Te quite luego todo lo que tienes abierto. ¿Vale? Bueno. Pues hoy la operativa. La operativa ha sido una operativa. Bastante alegre. La verdad. No nos vamos a engañar. Alegre en el sentido de que. Es un dinero que no hay que complicarse mucho. O sea. Es decir. Solo hay que seguir el plan. Y el dinero te seguirá a ti. ¿No? Cuando tienes este tipo de acción. Las compras han sido aquí. Lo podéis ver. Una compra fantástica. Que acabo de salir. Y mantengo otro trozo alcista. Cierro 100 puntos. Mi día está alegre ya. No tengo más que hacer. Llevo. 130. 140 euros. Pues ya tenemos. Hala. Ya tenemos para. Para comer y para cenar. Eso es lo importante. ¿Vale? Hala. Familia. Tengo que dejaros. Ha pasado más de una hora. Y mi tiempo es limitado. Lo siento. Me están ya castigando. Para que cierre. No podría estar. Así que voy a proceder a cerrar la sala. Chicos. La semana que viene. Chicos y chicas. Tengo noticias y sorpresas. Así que no os lo perdáis. Porque va a haber sorpresas. La semana que viene. Sorpresas. Sorpresas. Interesantes. Espero que hayáis tenido una buena tarde. y aunque no hayáis ganado o hayáis ganado o lo que sea que os haya pasado en el mercado. Mantener siempre la actitud positiva. Las ganas. La ilusión. La motivación. ¿Vale? No sentirse triste por perder un día. etcétera. ¿Vale? Alejandro dice. Jo, jo, jo. Pound. I love you. GBP. I love you. Muy bien. Natalia dice. Carlos. Yo sigo teniendo dudas de dónde agarrar Fibo. ¿Podrías, porfa, mirar el euro dólar? En el Fibo que tengo está en 382, pero es un Fibo largo. Te lo miro ahora, justo antes de salir. ¿Vale? Gracias, Carlos. Excelente apreciaciones. Gracias, William. Gracias, Marta. También a ti. Un placer, Alejandro. ¿Vale? Hablamos. Juan. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Voy a mirar un momento lo que dice Marta. Natalia, que está con el Fibo. Yo tengo uno que está en el 382 también ahora. Es este. Yo lo he agarrado desde aquí, Natalia. Voy a bajar a una hora. Lo he agarrado desde los cuadrados azules. ¿Vale? Te los marco. Desde el máximo del 7 de febrero hasta el mínimo del 8 de febrero. Del euro dólar, una hora. Está en el 382 que lo está rompiendo. ¿Vale? Puede que siga subiendo. Ese es el Fibo que he dibujado. ¿Vale? No, no pasa nada. Da igual. Si son 30 segundos más. ¿Vale? ¿Vale? Lo tienes igual. ¡Yay! ¡Qué bien! ¡Yuhu! Chicos y chicas, un beso muy fuerte. Sois geniales. Me encanta veros aquí en directo todos los días. Os mando un besazo. Un placer muy fuerte a todos. JC, Juan, Natalia, Marta, Luis, todos los días en Café y Mercados, Julio, José, Alfredo, etcétera, 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 etcétera. Un beso muy fuerte y hasta mañana. De acuerdo, Nui, Media, Café y Mercados, por favor, no os volváis locos, controlar el riesgo siempre, que mañana habrá más oportunidades. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Gracias, Natalia. Yo también aprendo con vosotros. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por todo. Hasta mañana.